Música Que pasa chavales, estamos de vuelta en Khan Mechanics Simulator Muchos de vosotros me lo pedíais Últimamente no tengo mucho tiempo, ya veis que suelo subir un vídeo al día y poco más Pero bueno, también no es que solamente suba un vídeo al día Es que hago muchos directos en Twitch ahora Así que si queréis ver vídeos variados que no sean solo de coches En la descripción tenéis el link de Twitch para que os empecéis a seguir por allí Y activen las notificaciones que allí al momento notifica cuando empiece un directo De hecho hoy por la noche Bueno, este vídeo se publicará de noche ya Pero habrá un directo después de este vídeo posiblemente en Twitch Así que quien quiera ya sabe que me siga Vale, vamos a seguir con la restauración del Daytona Lo primero que vamos a hacer es ir a dar una vuelta con él En el episodio anterior lo dejamos casi sin acabar el motor Pero esta vez ya está acabado Así que, a ver Pista de pruebas La pista de carreras nunca ha ido Así que por curiosidad Vamos a la pista de carreras ¿Qué será? ¿Un atraso? ¿Qué será? ¿O es circuito? Nunca he venido Es la primera vez que me voy a meter aquí No sé qué hay Vale, sí, es un circuito Vale, vale, está guay O sea, es a vueltas Vale, mola, es un circuito No es un slalom Vamos a ver qué tal va Uh, va fatal Va fatal Está el coche hecho mierda ¿Vale? Hay que recordar eso Que está el coche Muy, 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 muy jodido De hecho lo veréis ahora Porque el otro día También cogí Y le hice la prueba De su carretera Y salieron todas las averías Que tiene Graves Y no es que tenga pocas ¿Vale? Tiene muchas averías Así que bueno Vamos a dar esta vuelta Ya veis que gira muy mal La suspensión no va bien Vale, el coche está hecho mierda O sea, no No se puede pedir más de él Ya lo veis que Está todo oxidado A ver cuando lo mejoremos Lo pongamos todo bien Ahora mismo solo es potencia Y aún así tampoco mucha Habrá que tirar a más coches A partir de ahora yo creo que Solamente restauraremos coches Encarmecánico, ¿vale? Ya sabemos Cómo tener dinero Y realmente Pues lo que haremos Puede que sea restaurar coches Y poco más sombra Hay que hacer más cosas Para subir de nivel, obvio Pero para tener más taller Para tener más cositas Pero bueno La cuestión que por ahora Vamos a restaurar coches Nada más Y poco más, ¿vale? No sé si hay que dar O si son más vueltas Estamos llegando a la meta Creo Pero que no hay más meta Vale, vuelta 2 Pues nada Vamos a volver al taller Tampoco queremos Uh, pues se clava el coche Y tú Logro desbloqueado Razer Muy bien Vale Pues como os digo Le he echado un vistazo Y bueno Como podéis ver Está el pobre Que da puta pena Así que vamos a subirlo al elevador Y vamos a empezar a desmontar Vamos a intentar A ir a hacer Lo que es el tema Suspensión, etc Y a ver ¿Qué podemos hacer con él? Vale Vamos a ir quitando ya las ruedas Vale Vamos a quitar ya las ruedas Lo primero Vale Vamos allá Antes de nada Quiero revisar Vale Todo esto es para vender No me queda nada Vale Tengo esto No lo quisiera vender tampoco Pero bueno Voy a venderlo todo Aunque tenga Las ruedas Voy a venderlo Por la sencilla razón De que me quedan las detrás ¿Estás seguro que quieres vender las piezas? Sí Porque no puedo Bueno Por alguna razón No puedo vender todo No sé si es porque hay muchas cosas O qué No sé No me deja Por alguna razón Todo 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 Bueno Bueno Pues las dientes las vamos a dejar Porque total Ya que las tenemos ahí Ya que no le he podido vender todo Pues por lo menos Uy Todo Vale Ahora sí Todo básicamente Para todo lo que vayamos sacando Saber que es nuevo Vale Y que no es nada Que no debamos vender O lo que sea O cambiar Pero vamos Como podéis ver Está prácticamente todo hecho mierda Vale Es lo que tiene No, una restauración Es que está claro Que una restauración Lo vas a cambiar Prácticamente Todo O sea Poco puedes dejar En una restauración De un coche abandonado Nunco vertido ¿Sabes? Caben pocas posibilidades De que dejes algo Nuevo A ver Hay cosas que Vamos ahora En cuanto acabemos A pasar por la mesa A ver si las podemos Arreglar un poco Pero vamos Que no creo que podamos Salvar Gran cosa Vale No creo que podamos Salvar gran cosa Vale Frenos por aquí otra vez El motor la verdad Que da gusto El motor Limpio No es el que me gustaría Haber puesto Realmente Me gustaría Haber puesto Otro motor Pero Es una cosa Que le falla Que espero que Para el 2019 En caso de que salga En el 2019 Pues Dejen el tema De poder Poner motores Distintos Que puedas poner Un poco El motor Que tú quieras Al coche Si quieres meter Un swap De motor V8 Al cuatro cilindros A no ser que sea Un coche muy pequeño Y veas tú De sobra Que no entra Pero uno que digas Tú coño A este coche Si que le entra Pues Estaría guay Que lo permitiesen ¿Vale? Haría el juego Pues un poco más Dinámico ¿No? Podrías hacer más cosas Y Pues eso mola ¿No? Eso está guay Vale Esto por aquí Esto fuera Esto fuera Y vamos a ver Cómo están estos Estos tienen que estar Destrojados Están al 50% ¿Y esto cómo está? No lo sabemos Pero tampoco está mal Del todo Pero bueno Ya que hacemos restauración Restauramos todo Cambiamos todo Lo bueno de esto Es que no es como Una debería normal Es que aquí sabemos Que había que cambiar todo Y está todo hecho mierda Por ejemplo La caja de cambios Igual el coche No corre como debería Porque la caja de cambios Como podéis ver Está Que era puta pena Que tendría que haberlo cambiado Pero bueno Después de esto La cambiaremos La caja de cambios ¿Vale? Vale Ahora Está el coche vacío Delante Realmente esto No podría ser así El motor no estaría sujeto Estaría por Que se caería ¿No? O sea Es imposible Esto que estamos haciendo Pero bueno Cosas del juego Vale Semibastidor de suspensión Vamos a pasar por la mesa A ver que podemos mejorar A ver cuántas cosas Hemos mejorado Hemos arreglado Hemos arreglado Bastante cosas El semibastidor Estaba al 50% Y por qué ahora está Al 9 Pregunto Si estaba al 50% Por qué ahora está Al 9 Lo hemos empeorado ¿O qué? No pasa nada Vale Semibastidor de suspensión D Vale Vamos allá Bastir Semibastidor De suspensión De suspensión delantera D Vale Empezamos Ponemos por aquí El nuevito Vale Casquillos Vamos a empezar por los casquillos Vamos a ir por orden Casquillo elástico Vamos a comprar 4 Por ahora No necesitamos mucho más Montaje Ahí Tornillito A ver Que se me mueve la mierda esta Ahí Tornillito ¿Hay alguno más de los? Vale, no Digo, igual los he mejorado Los he limpiado Lo que sea Y me los ha dejado al 100% Pero no Por lo que veo No Vale, siguiente Vamos a poner la barra Estabilizadora B Estabilizadora B Delantera Y vamos a comprar Dirección Vamos a comprar Una barra de dirección Que sé que estas son así Estas Son 2 100% Real No fake Y estas también son 2 Así que bueno Esto lo vamos poniendo Ya que lo tenemos ahí Pues lo vamos poniendo Esto por aquí Esto Por aquí Esto ya que lo tenemos Pues se lo ponemos Y la otra barra Se la ponemos Vale Ahora nos toca Mangueta delantera C Mangueta delantera C Necesitamos 2 Vale Mismamente esta La tenemos más a la vista La ponemos Wow Espera Parece ser Y una de ellas Se ha reparado Bueno Hemos comprado una de más Realmente no hemos perdido Pero no nos hemos ahorrado ¿Vale? No es que no No hemos perdido Pero no nos hemos ahorrado ¿Vale? Eso es lo que nos ha Pasado ahora mismo Ponemos la rótula Tengo que andar revisando Porque no sé qué cosas He mejorado Y no sé Que es donde puedo andar Andando perdiendo Así que vamos a mirar A ver Esta pues nada La vendemos Porque he comprado más Vale Esta la tenemos Esto lo tenemos bien ¿Vale? 2, 3 Vale Tenemos cosas bien Tenemos bastantes cosas bien Así que de hecho Esta la vamos a colocar Ya La tenemos Pero necesitamos Un casquillo elástico Vale Necesitamos casquillos elásticos Así que Vamos a comprar casquillos Vamos a comprar Yo que sé Pues Vamos a comprar 8 Vamos a comprar 8 Porque no sé cuántos van a hacer falta Pero bueno No son muy caros Tampoco Tampoco pasa nada ¿Vale? Vale Ahí lo tenemos Vamos a poner esta Que también tenemos uno restaurado Esto creo que también tenemos uno Vale Y este puede que también Teníamos uno Cierto Con casquillos nuevos Ahí estamos ¿Ves? Nos ahorramos dinero En cosas como esta ¿Vale? Pues ahora nos queda aquí Discos Vale Quiero saber esta Eh ¿Cuál es? Tirante Creo que no tengo ninguno restaurado No Vale Es un B Vale Tiranta B Son A Necesitamos dos tirantas Los discos son Creo que son listos No estoy seguro No Son ventilados Vale Son dos discos de freno Ventilados Eh Pastillas Coño Haces click Dos de pastillas Pinza Dos pinzas de freno Con dos bulones de freno Los ponemos nuevos Vale Y No Casi yo no Cojinetes No coño Cojinetes No Se me ha olvidado la palabra Se me ha olvidado la punitera palabra Eso Cojinete de rueda Eso 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 Ah Estaba bien Cojinete Dos cojinetes de rueda Y Dos Tapas de buje Realmente lo mismo Igual Estoy haciendo más Sin saber Pero bueno Vale No está bien Vale No le he piciado Disco Vale Pastilla nueva Pinza Vale Mira Uno Ahí Si que teníamos uno restaurado Pero bueno Que no pasa nada Que no nos vamos a Disinquiriar mucho en ese aspecto Tampoco Me importa Perder un poco No es algo que me importe mucho en ese aspecto Vale Y entonces ahora si Que esto si Vale Necesitamos Brazo de suspensión Inferior Y brazo de suspensión ¿Cuál? Aquí si que lo necesitamos A ver Brazo de suspensión superior El azul Vale Vale A ver Brazo de suspensión Inferior Lo mismo Necesitamos a ver la marca Vale Necesitamos el cierte Y el superior es el azul Vale Entonces el inferior Necesitamos uno de estos Y el superior Es el trango Vale 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 El inferior Esto por aquí Y el superior aquí Perfecto Vale La tiranta que tenemos comprada Vale Y aquí ya necesitamos Cubierta Vale Cubierta Delantero Necesitamos una Y el buje Vale Buje de rueda Delantera Vale Simplemente Son distintas Las traseras Vale Y la tapa Y todo eso Pues ya lo tengo Comprado Vale El cojinete Lo tenemos La tapa La tenemos El disco Lo tenemos Pastillas Y pinza Con su Buje nuevo O sea Con su pistón Nuevo Vale Ahora necesitamos Suspensión Delantera Necesitamos desmontar A ver Se me han cambiado las cosas De sitio Vale Pero esto sirve igual Vale Separar piezas Vale Mira como se le comprime Friki 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 Vale Y dejamos Separándose la otra Y mientras Compramos Vale Suspensión De doble horquilla Muelle delantero Vale Suspensión De doble horquilla Eh Copelas Dos Y Muelle Delantero Otros dos Vale Cogemos todo eso Y montamos Friki 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 A montar Me gusta Por curiosidad Si yo ya la voy a la mesa ¿Puedo reparar algo? No De los de De la suspensión Parece ser que no No podemos No podemos Reparar nada Diríamos ¿Vale? Me acaba Bien Vale Vamos a montar Lo que nos queda De la suspensión Delantera Bien La de este lado Perfecto Vale Y ahora necesitamos Los neumáticos Hay que desmontar Los neumáticos Que me imagino Que está en el mismo sitio Sí Vale Vamos a separar La cuestión Voy a mirar Llantas Posiblemente Igual le pongo Otras que queden Más bonitas Pero realmente Las que trae de serie Están muy guays ¿Vale? No sé si Ponerle otras O qué Pero voy a mirar Pero voy a mirar Necesitamos Llanta retro 10B 14 pulgadas Neumático vintage Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos al home Vamos a las llantas Clásica 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 Moderna Reptilia Retro Retro 5 La retro 07B Me gusta bastante La verdad La retro 10B Es que no recuerdo Cuál es la mía A ver Es la 10B Es que la 10B Es bonita Está guapa A ver si me deja Ahora restaurar un poco No La 10B Es bastante bonita La verdad Es que es la mía Pero la 11 Por ejemplo Me mola mucho La llanta Rollet Está bastante guay La TBX Está bastante guapa Hay muchas llantas Que le pueden quedar bien Realmente las que trae Son muy guapas Pero no sé Me gustaría cambiar Pero yo creo que Le voy a poner la misma Le vamos a subir la pulgada Lo que pasa Lo que pasa es que No sé si el ET Cambiará La que tengo Es de ET0 ¿Verdad? ET0 Vamos a hacer pruebas Quiero probar Vamos a poner el ET5 Vamos a comprar 4 llantas Vamos a comprar una Vamos a comprar una ¿Vale? Vamos a comprar una Porque no sabemos Si nos va a funcionar Vale Entonces necesitamos llantas Pero vamos a coger Neumático De carreras Neumático de competición Llanta 16 Vamos a poner lo más Que podamos Una 305 Bueno Aunque delante No queremos tanto Delante vamos a poner 275 Vamos a poner una Y de perfil 45 No Necesitamos un buen perfil Para un más Necesitamos un buen perfil Así que 60 Vamos a ponerle De perfil 60 Y lo vamos a comprar Espero que me deje Montar esto Espero que me deje Montar esto ¿Vale? Vamos a coger La 16 Y me deje a poner la tocha Ahí estamos Quiero saber Cómo queda esto puesto Quiero saber Cómo le queda esto puesto Al coche Puede ser muy hardcore Aunque viendo El ancho que le he puesto Yo creo que eso Va a tener que ser Para la rueda Para la llanta trasera Esto va a ser Para detrás Es demasiado perfil ¿Vale? Vamos a comprar otra Vamos a comprar otro Neumático ¿Vale? De competición Llanta 16 Pero en vez de Pero en vez de Claro no Pero 275 O sea Bueno venga Eso se lo dejamos Para atrás Le ponemos Para adelante 245 Y de perfil Le ponemos 50 Para la otra Le habíamos puesto 60 Si no me equivoco ¿No? Juraría que 60 Déjame mirar Juraría que 60 Sí Entonces La ponemos En vez de 60 La ponemos de 50 Y 245 Para adelante ¿Vale? Vamos a ver así A ver que tal Queda para Vale Necesitamos otra llanta Si le he comprado una Bueno Vamos a comprobar Que me deje ponerlo La quiero poner detrás La que es tan grande Vamos a ver si De atrás encaja Ahí la tenemos Buah Queda muy heavy Queda muy 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 Guapo Así que vamos a comprar La otra Vamos a comprar la llanta Que no la he comprado ¿Vale? 16 ET5 ¿Vale? Si no me equivoco Era ET5 Voy a comprar las 3 ¿O las he comprado ya? Es que no sé Estoy más perdido No, no, no las he comprado ¿Verdad? No Bueno Vamos a comprar las 3 Llanta 16 ET5 Y 3 llantas Otro no 3 Vale Y ahora vamos a montar Los neumáticos Delanteros Que he comprado Vale Hay que contar Que es 245 50 Para adelante Vale Neumático 245 50 Para adelante Necesitamos 275 60 Para detrás Ahí Ahora montamos Esto Con 245 Para ponerle delante Con la otra Que tenemos Que creo que ya está Montada Pero creo que no está alineada O no No Vale Pues Te retiro Y te coloco aquí La nueva Y montamos La otra Con 245 50 Para adelante Vale Bien Vale Bien Súper Tócha La que le he puesto detrás Es muy grande Ahí estamos Es súper grande La rueda En serio Adentro Vamos a ponerle Adelante La nueva Adelante Hay que ponerle La de 50 Fuá Que guapada Espero que no tengo Ninguna más de 50 Para ponerle No Vamos Que puta Pasada Cuando el coche Ya va empezando A tomar Forma Mola Mogollón Vale La que tengo Encima Que es Es de 50 Vale Entonces para adelante Guay Que puta Pasada En serio Chavales Puta Locura Como mola Vale Y ya Pues llegamos Quitamos La trasera Que nos queda Que ya la desmontaremos En otro momento Y montamos La nueva Que es una puta locura Con llanta 60 Con neumático 60 Es muy Heavy Fuá Fuá En serio Queda Súper Tocho Quiero ir a probarlo En serio Queda Súper Tocho Me está Gustando Como está Quedando El coche O sea Solamente Las ruedas El poder Ponerle Semejante Tamaño De ruedas Mola Mucho A ver Que se ponga Otra cámara En serio Mola Mogollón Así que nada Chavales Vamos a dejarlo Por aquí Espero que os haya Gustado el vídeo La verdad Que Que ruedas Que ruedas La verdad Que mola Muchísimo Así que nada Chavales Espero que os haya Molado el vídeo Reventar el botón De like Si es así Y nos vemos En el siguiente Episodio O más Hasta la próxima Chavales Chavales